La idea sería plantear algunas exploraciones recientes que estamos llevando a cabo estos últimos años o con esta doble perspectiva, una perspectiva más teórica, otra más aplicada. Parece que es un máster de investigación en regeneración urbana, en patrimonio, etc. O al final, el que era en la escuela, pues quizá pueda interesar decir que lo que hacemos se mueve siempre con esta doble preocupación. Este sería un poco el guión para hacer algunos comenzadores. En primer lugar, exploraciones urbanas teóricas. Dentro de ese bloque estaría ese libro que resume las visiones urbanas explícitas o explícitas en las planes y proyectos que se analizan. Después, otro tipo de aproximaciones que tiene que ver con la revisión de las visiones urbanistas, digamos en sentido amplio, arquitectos y planes y que otros que intervienen en la ciudad. Y después, otras investigaciones sobre áreas periféricas en las ciudades, como las ciudades y bloques. Y, en paralelo, con la segunda parte, exploraciones más aplicadas que tienen que ver con, fundamentalmente, lo llamamos talleres de regeneración urbana. Que es una cosa que hacemos en un máster habitante en los últimos seis años. Entonces, cada año, lo que hacemos es abordar un barrio concreto de las ciudades de Zaragoza. Unas periferias que llamamos periferias interiores, periferias consolidadas. Barrios que, a veces, son barrios vulnerables. En esas áreas, lo que hacemos es abordar. Así que, por ejemplo, se aprenden de muchas maneras viajando, leyendo, proyectando, planificando y analizando o interpretando las cosas. Bueno, también, estos días, el libro de una publicación de Richard Sennett, que es un libro que he publicado hace poco, al ser en español o en inglés, que el año pasado se llama así, Construir y Habitar, de Richard Sennett, se plantean toda una serie de cuestiones que también a nosotros nos interesan mucho, porque es una visión amplia. Desde hace tiempo hemos tenido seminarios y debates tomando como punto de referencia algunos de los argumentos de este autor. Hace poco estaba esta semana en Barcelona, y ahora, dentro de poco, va a venir Paco Jalauta, que es un filósofo, que le conoce también, que quería comentar las cuestiones que planteas. Bueno, en este caso plantea muchas cosas. En este libro, en casi 400 páginas, plantea, por ejemplo, siempre dar muchas vueltas a esta idea de la ciudad abierta, del urbanismo abierto, y habla de crecimiento lento y de las rupturas inevitables, de la adaptación, siempre es preferible, y el post-dialoga con Jay Jacobs, diáloga con Lewis Manford y diáloga con otros autores. Nosotros decimos, bueno, pues nosotros continuamos esa conversación de ese diálogo y planteamos algunas cuestiones de las muchas que se incluyen aquí. Esta es una foto bastante conocida, donde está el bien viejo, porque no mal, y esta es la sede hablando con ella, y donde plantea toda una serie de cosas también a lo largo del libro, deja traslucir un poco la vigencia y la obsolescencia de determinado tipo de visiones, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una parte que decimos, lo pasamos muy rápidamente, solo para decir que un poco nos interesa para concretar esas reflexiones, pues se completan en publicaciones que son de distintos tipos. Esta primera, el libro que se va a fomentar, lógicamente, y señores urbanas, que la cultura del canal, el urbanismo mesajístico, es un libro coeditado, la documentaré en cuatro bloques con una serie de autores, pero también, pues en paralelo, pues hace poco hicimos un congreso en el Zaraza, con la asociación Estadistú, con este título, Ciudad de Formas Urbanas, perspectivas transversales, y luego hay una serie de, que son estos libros, de publicaciones que recogen esas propuestas para los barrios, realizadas casi como si fuera un equipo de profesores y de estudiantes, que comentaré después. También, pues, en Pagarero, pues, bueno, aquí vamos a la revista Azar, que pretendemos, pues, en el Centro de Disciplinar, se llama así, de disciplinar, de estudios adirectónicos urbanos. Y, bueno, y en el ámbito, digamos, más internacional, pues, por ejemplo, esta es una manual, se llama Robert's Handbook, The Planning History, donde también, pues, sobre todo, hacemos un capítulo de España y Italia, de toda la visión internacional comparada, sobre el significado y las metodologías y las estrategias del urbanismo en distintos países, ¿no? Entonces, iba a ser rápidamente porque se trataba un poco de explicar, primero, cuáles son las visiones urbanas, explícitas e implícitas, por qué salen, cómo surge cada una de estas publicaciones, yo creo que es una manera de explicarlo. Este libro surge de un programa internacional, se llama Tempus, en el pueblo europeo, que pretende la transferencia, en este caso, del saber urbanístico, entre el oeste y el este de Europa. Bueno, en ciudades del este, pues, en Prado, en Moscú, en Marsovia y, en concreto, ciudades ucranianas, en este caso, en Ucrania, pues, Vivid, Kiev, Odessa, Provetonos, etc., pues, forman una red y hay otra red de universidades, digamos, europeas o occidentales, entre las que está la Escuela de Zaragoza, junto a Paul Milán, en Cambridge, Viamman, etc. Entonces, a partir de ahí, se plantea una serie de sesiones que tienen como objetivo actualizar, digamos, visiones del urbanismo y metodologías y formas de abordar los planos urbanos. Bueno, esto consiste en la serie de reuniones en distintas ciudades, en transferencia de documentación, en visitas, pues, hasta, no solamente a la universidad, y estamos, pues, en el ayuntamiento de Kiev, mirando cómo funcionan los planos urbanísticos. Entonces, a partir de ahí, lo que se pretende es, de todo el plan, de todo el programa, se planteaba una publicación que nosotros, cuando vamos allí, pues, vemos lo interesante que es contrastar distintas tradiciones y distintos lenguajes, y no solo lenguajes del inglés y del ruso, que es la lengua oficial, sino lenguajes urbanísticos y vocabularios urbanísticos. Entonces, a ver, aquí, la precesión inicial del programa, pues, era publicar, hacer una publicación, primero en ruso, y luego en inglés, y luego sacarse en otros idiomas, con una serie de módulos organizados de una manera que nos parecía muy convencional, ciudades como sistemas, la potencia del patrimonio, la economía, tecnologías... Entonces, a cada universidad, a cada escuela, le toca un módulo, es un sistema europeo que suele funcionar para muchos programas. Entonces, nosotros nos toca este módulo que era model approaches, o sea, acumulación en modernas a las tecnologías en el desarrollo de la ciudad. Entonces, seguimos, bueno, y por una serie de motivos, enseguida se ve que las formas de acostumación son muy diferentes. Igual es muy enriquecedor por un lado, pero por otro lado ya plantea por un lado el vocabulario urbanístico. Esto de aquí es un manual de urbanismo en ruso, y esto es una visión italiana, por ejemplo, en términos como urbanidad, que no hay manera de entenderse. Y ese contraste no solamente será entre este y este, sino exactamente entre norte y sur, digamos. Entre significado de town planning, city planning, urban planning, o planeamiento, proyecto urbano, etc. Reino unido por el futuro y demás. Bueno, aquí se hacen, además, no solamente las discusiones teóricas en que se reformen lugares y se plantean cuestiones clave. En particular, las formas de modernización en distintas ciudades, y en particular en determinados periodos históricos, en los años 50, 60, 70. Aquí vemos un poco el paisaje, en este caso, de Dinimloquetous, donde realmente la apuesta por la ciudad moderna, la apuesta por el… es más, digamos, literal y radical que ciudades occidentales. Esto, dicho así, rápidamente, no es fácil de entender y, desde luego, la otra palabra clave, que siempre hablamos de urbanismo, es la palabra complejidad. Entonces, hay procesos complejos, hay muchas dificultades de comparación entre ciudades, pero sí son comparables las estrategias, los procesos, los planes y los proyectos. Entonces, organizamos, le damos la vuelta a esa estructura y esa publicación, y donde ponía en ese cuadro inicial, regulación como alternativa al crecimiento humano espontáneo, hablamos de culturas y tradiciones urbanísticas. Donde hablamos, pues, de otras estrategias, hablamos de urbanismos, de tecnologías avanzadas, de nuevas estrategias y de urbanismo, donde hay herramientas, instrumentos avanzados, hablamos de urbanismo país artístico. De esa manera, organizamos en cuatro bloques una serie de aportaciones que también, desde el principio, planteamos desde una perspectiva, digamos, académica y también desde una perspectiva profesional. Es decir, los autores de cada uno de estos ensayos, que son 32 ensayos en esos cuatro bloques, pues, son adictos urbanistas, pero también unos que hacen investigación y otros, pues, más práctica profesional, pero reflexionan sobre cosas parecidas, ¿no? Por lo cual, en un primer bloque, culturas y tradiciones urbanísticas, se plantea una aproximación cronológica. Entonces, se reinterpretan algunos de los episodios, de las partes importantes, de la estrategia urbanística, desde City Beautiful, desde el jardín, la socialdemocracia, la ecuática de vivienda, hasta vivienda moderna en Europa, etc. Mientras que los otros tres bloques no tienen una estructura cronológica, sino temática. Y se refieren, básicamente, a los últimos 50 años, aproximadamente, para situarlos en un periodo reciente que, generalmente, es poco abordado por la historiografía, que se ocupa atrás de los periodos anteriores, y por la reflexión actual que se ocupa, prácticamente, del presente. Y lo último, que se ocupa atrás de los urbanismos, y aquí ponemos, cada uno de estos seis años va acompañado de una serie de casos de estudio, de ejemplos, de planes, de proyectos urbanos concretos, y esa es un poco la estructura. Cada uno de estos dos bloques, cada uno de estos bloques, parte de una idea de fuerza, y para enmarcarlos, parte de una cita de algún autoan. Por ejemplo, el autor, urbanista, muy importante, falleció hace dos años, que nos parece que es uno de los autores que nos interesa mucho, porque plantea esta visión, vamos, somos discípulos, se puede seguir de esa visión compleja del urbanismo, del saber urbano, y que diferencia historia de la ciudad, historia del urbanismo, y dice que el urbanismo, en el fondo, el saber, el urbanista, es el resultado, dice, de un proceso de selección acumulativa. Todo dice en un libro que se titula, molestamente, primera lección de urbanismo, primera lección de urbanística, es un ensayo extenso y profundo sobre estos temas. Bien, pues bajo este epígrafe se replantean y se revisan las visiones desde, un poco, acá insisto, digamos, cómo se ve ahora, ciudad jardín, el suburbio jardín, algunos ejemplos partiendo de la base que, en un libro como este, se necesitan distintos niveles de lectura. O sea, hay un nivel, digamos, que casi se podría decir de alta divulgación para especialistas, y hay otro nivel, pues, que se completa en el caso de estudios y bibliografía, tirando el hilo, pues, puede llevarse, puede manejarse ya dentro de investigaciones completas sobre algunos temas. Por ejemplo, se plantea, pues, bien la máxima moderna en el globo, pues, parte de investigaciones completas, que, distintos grupos, que estamos en contacto desde hace años, distintas ciudades europeas, que plantea comparaciones entre el este y el oeste, y con casos concretos, donde se estudian, pues, que pasa, por ejemplo, en estos años, en los años 60-70, a distintas escalas, situación en la ciudad, formas urbanas, evolución, cambios y continuidades, en 50 años vamos a visitar estos conjuntos, cuando hacemos los proyectos iniciales y vemos qué es lo que ha ocurrido, o, por ejemplo, en Berlín, a Kropiustad, o, como digo, bueno, en Barcelona, en Sudeste del Sol, o Sinovska, en Kiev. Entonces, lo que planteamos es un análisis de sus cambios y sus continuidades en el tiempo, y, por tanto, con perspectiva siempre comparada. También, en fin, por poner solamente algunos ejemplos de los temas que aquí se tratan, por ejemplo, se aborda el tema de la llegada a la arquitectura participativa, todo el poder para los usuarios, que a veces, sin una perspectiva histórica, pues, pues, que son cosas que se inventan pocos años, y tenemos el riesgo, muchas veces, pues, de descubrir la rueda, y todo nos interesa ver, pues, cuándo se plantean y cómo, o sea, 60, 70, proyectos participativos, urbanismo participativo, y demás, ¿no? En este segundo bloque, bloque, por tanto, más temático que cronológico, se trata un poco de seguir la pista a esto que llamamos otros urbanismos y proyectos urbanos. Es decir, otros que no son los del urbanismo canónico convencional basado en el plan, en la zonificación, en el urbanismo moderno, sino que, en paralelo, dan lugar a las experiencias interesantes. También, para marcar un poco esa idea, tomamos una referencia, que es una cita, pero que es un discurso desarrollado durante muchos años, por un autor como Nuno Portas, que tiene esa perspectiva también académica, profesor en la Universidad de Oporto, pero es también profesional, con experiencia en muchos lugares, y que, en algún momento, esto está publicado en 2004, que se refiere a los años 90, plantea algunos argumentos que nos parecen de peso y muy importantes y muy polémicos. Y dice así, ¿no? Que casi todos los casos, como señor Leyes, y que las transformaciones monísticas importantes en las dos últimas décadas, y se está refiriendo en las dos últimas décadas, o sea, en los años 80 y 90, dice, fueron adoptados y desarrollados al margen cuando no en contra de las producciones o de los planes diferentes, para luego, en muchos casos, para luego, en otros. Esto nos parece que es muy importante que el ámbito comprobamos que es bastante así. O sea, que hay muchas transformaciones importantes que se han dado en paralelo, al margen, y a veces muy al margen, y a veces eso, pues, ha dado lugar a una especulación, y a muchos fenómenos, digamos, y experiencias muy negativas, y otras, a otro lugar, diferencias interesantes, como se comprueba, por ejemplo, en proyectos como el IVA de RIM, o como en otros proyectos de grandes conjuntos residenciales o terciarios, o, por ejemplo, en campus universitarios, y esto que hay aquí, ¿no? Proyectos, pues bueno, así que las estructuras. Aquí se realizan campus universitarios, y esto, pues, son grandes piezas que tienen una lógica en esos años no muy diferente de grandes piezas residenciales y terciarias. Esto, por ejemplo, lo analiza un autor que se ha dedicado muchos años a esto, que ha estado trabajando en campus universitarios, y que ha desarrollado su presis doctoral, y entonces analiza y compara distintos casos. O se analiza, pues, la regeneración urbana, con toda la ambigüedad que supone esa denominación en relación a la renovación urbana, y siempre nos parece fundamental tener esa perspectiva internacional y comparado, aunque sea solamente para saber de qué hablamos. Cuando se analiza, por ejemplo, Southland, la ribera sur o derecha del Támesis en Londres, o las operaciones de Hamburgo, de Viva, de Viva, de Half-in-Sit, etc., en relación a estrategias de renovación urbana, etc., ¿no? O cuando se analiza, por ejemplo, el tema de los waterfronts, los riverfronts, frentes de agua, nos parece que es un tema, pues, que es fundamental entender en su dimensión comparada. Tanto los que tienen que ver con áreas portuguales en desuso, que se reconvierten, como en litorales o frentes fluviales, que se reconvierten. Y, por ejemplo, se comparan, pues, en el caso de Lisboa, en el caso de Zaragoza, porque también los dos tienen que ver, justo, un evento concreto, que es el de dos eventos, que son los expoficiales internacionales, en 1998 y 2008, respectivamente. Bueno, y volvemos en un año con participativo, pero ya reciente y con perspectiva europea, realmente comparada, incluso, siempre con esa visión muy local, global, es decir, incluyendo algunos episodios concretos que conocemos muy bien, y, por ejemplo, Jardín de la Memoria, en Zaragoza, en los años finales de los 70-80, un jardín, un parque que surge del impulso de los vecinos y por la colaboración de una serie de técnicos voluntarios, etc., que sería un ejemplo de este tipo de urbanismo participativo y, a la vez, haciendo, a veces, excursos, aunque nos centramos básicamente en ciudades europeas, en otras ciudades, que pueden ser latinoamericanas o asiáticas, por ejemplo, aquí, en San Juan, en Brasil, en alguno de estos episodios. El tercer bloque se dedica a esto que llamamos nuevas estrategias y planes urbanísticos y, un poco, como idea de fuerza, decimos una cita de este autor, que también falleció hace pocos años, para ser los nuevos principios del urbanismo. Nos parece que es muy interesante cuando plantea ese contraste entre el urbanismo moderno, el urbanismo funcionalista moderno, el urbanismo de la Carta de Atenas, lo mismo que todavía domina en muchas ocasiones con ciertas variantes, pero dice que el urbanismo moderno se aseguraba las medidas de realización de los proyectos tienen entrereglas simples, interactivas y estable, zonificación, funciones, necesidades, alturas, etc. El nuevo urbanismo da prioridad a los objetivos y logros, estimulaciones públicos y privados, en otra forma más eficaz, de propiosos objetivos para la colectividad y para el conjunto de los participantes. Es decir, no hay que confundir, en este caso, cuando habla de nuevo urbanismo, con el nuevo urbanismo americano y cosas de estas, sino nuevas estrategias y nuevas técnicas y nuevas formas de abordar las intervenciones urbanísticas que se caracterizan precisamente por esa prioridad a los objetivos. Bueno, aquí planteamos también temas que son objeto de debate internacional, es un poco la cuestión de los modelos urbanísticos. Siempre se ha hablado, por lo menos en el siglo XIX, de modelos urbanísticos. El siglo XIX está bastante claro, en las ciudades europeas prácticamente, casi sin excepción, París era el modelo. París se ha reflexionado mucho, se ha visto un poco cómo distintas versiones de la idea del urbanismo osmaniano se plantean en distintos sitios. en todas las ciudades europeas, en Buenos Aires, en Estados Unidos y en todas las partes. Este modelo parisino se puede decir que tiene tanto peso que sigue incluso después de la época de la ciudad, pero luego hay otros modelos. Por ejemplo, el modelo del plan de Abercrombie de Londres, en los años 40, en los años 40, en los años 43, es un modelo tan potente que en muchas ciudades van a Londres y plantean inversiones que casi se puede decir que son réplicas o que combaten esos principios del urbanismo organicista, un poco con la generalidad vecinal, con todas esas cuestiones. Y actualmente, decimos, también hay modelos que son muy importantes, por ejemplo, el modelo Friburgo, Freiburg, en Alemania, es un modelo de urbanismo, de co-urbanismo, un modelo que en muchos aspectos, desde, en fin, sobre todo el punto de vista medioambiental, también de transportes, de construcciones, de muchas cosas, pues es un referente modelo. Y el modelo curitivo, por ejemplo, en Brasil, pues desde otro punto de vista, movilidad y tal, en todas estas cuestiones, aunque sean discutibles, nos parece que permite entender de otra manera esas cuestiones. Cuando se habla por del transporte y volveremos más tecnológico, pues hablamos de las infraestructuras, lo que decimos en todas partes hay, no solamente especialistas, sino ramas específicas y especializadas en transporte. Lo que nos interesa aquí es ver cómo en una serie de episodios la visión conjunta integrada del transporte y crecimiento urbano, la regeneración urbana, la comprobación de la ciudad, ha ido elevando. Entonces elegimos, y nos parece muy importante saber seleccionar algunos ejemplos, o penarle, por supuesto, decimos desde, por lo menos desde el plan de los dedos, el RASBUS en el finger plan de los años 40, pero hasta ahora mismo, con distintas escalas, una es por casualidad que esté allí, pues, Jean Guellet y estas escuelas que plantean, pues, muchas cuestiones interesantes, de espacio público, de recorrido, de comunidad, pero también uranil, en otra escala, con la integración de distintos sistemas de transporte, desde frente a alta velocidad hasta el tranvía, pasando por los proyectos incolocados. Bueno, y otra serie de episodios que no podemos mencionar, por los cobardios, por los distritos que hemos ido a visitar, desde a Villagranda, Pesín, que nos llega hasta 22 Arroba en Barcelona, por ejemplo, 22 Arroba en Barcelona, que, pues, es el plan general, el plan es el mismo del año 1976, que se modifica. Bueno, con ese mismo plan se llevan a cabo operaciones tan importantes que, al supuesto, por la transformación de la ciudad, no solamente en toda la ciudad de Barcelona, sino completamente en ese sector. Bueno, con ese argumento, por último, decimos, en un cuarto bloque, hablamos de este urbanismo paisatístico, que es una especie de eslogan, también, que se ha ido imponiendo en estos últimos años, pero realmente nos parece que responde, pues, a una sensibilidad creciente hacia el paisaje, hacia el medioambiente, hacia la integración entre urbanismo, digamos, de los planos de los urbanistas, de los arquitectos y urbanismo de los paisajistas, y de los arquitectos paisajistas, y poco, como dice James Colmer, que es uno de los personajes más reconocidos, y que es también profesor, académico, pero es autor de una serie de proyectos importantes en esta línea, dice, la promesa de los modelos paisajistas que se desarrolla en la ecología espaciotemporal, que, claro, para la totalidad de fuerza de la gente, se actúa en el ámbito urbano, y que las considera redes permanentes de interrelaciones. Entonces, nos interesa enfatizar, sobre todo, esa idea de redes permanentes de interrelaciones, que es un poco lo que da sentido, como ya lo explica muy bien, en distintos lugares, especialmente en este ensayo, que es Terra Fluxus, frente a Terra Thelma, frente a Terra Firme, consolidada, y donde todo está buscando, el territorio móvil, y más ambiguo, donde, en el fondo, y como pasa en los casos anteriores, hay aspectos muy innovadores, y hay aspectos que el propio autor reconoce, que vienen de mucho antes, pero que a veces no se reconocen por otros. Aquí está, pues, desde el espacio que ves, a Luis Manfors, a Ian Macar, y muchos personajes y aproximaciones que han tratado de integrar el proyecto, plan y crecimiento con la naturaleza proyecta, como la naturaleza, como dice el libro de Macar, en los años 60, o menos. Bien, pero con esa visión, nos parece que se explica mejor, se entiende mejor, algunos planes y proyectos son muy importantes, pero ahora están saliendo a primer plano, y es por algo, la operación de Benzer Park, en el Ruh, en Alemania, una operación gigantesca, donde, además, se plantea una cuestión también muy importante, que nos interesa, y es ese complemento entre grandes proyectos, es un gran proyecto, es un proyecto que abarca una excepción inmensa, llevamos, es un parque regional, pero también es una sucesión de pequeños proyectos, de proyectos de escala media, de todas las escadas, de re-naturalización, de conversión en la zona de los cargos. A otra escala, el proyecto de Pertedero, por ejemplo, del proyecto de La RAG, en Barcelona, pues son proyectos que no entran dentro de las categorías tradicionales de los planes y proyectos convencionales. o el caso de los anillos verdes, todavía unas ciudades están empezando, yo no sé ahora cómo está en Valladolid, por ejemplo, en Zaragoza está empezando desde hace diez años un anillo verde, pero en Vitoria es el caso de la derecha, pues ya ha llevado unos años más, pero en Londres pues ya está consolidado desde los años después de la segunda guerra mundial y en las ciudades norteamericanas pues también en los sistemas de parques ya habían comenzado antes, las ciudades alemanas, etc. un poco ver los desfases y las comparaciones y cómo hay ciudades que se apropian de determinadas estrategias que son anteriores y cómo se va a estar en la forma que nos parece que es fundamental para entender siempre desde la perspectiva actual lo que está pasando ahora y lo que se puede hacer ahora, porque es una visión operativa, no es una visión digamos solo académica para no sé qué tal vamos de bueno, pues entonces esto ya permite cerrar un poco con algunos proyectos completos, pues esto me lo han dicho de los autores, aquí por ejemplo Carlos Ávila es un paisafista, profesor de la Universidad de Zaragoza, no es arquitecto, profesor paisafista digamos de la escuela francesa, de la escuela de Versalles y que abuelva una serie de temas y pone en paralelo distintos proyectos, planes y proyectos como Madrid-Río con otros proyectos en Estados Unidos o digamos otros profesores que hablamos de agricultura urbana, de sistemas de espacios conductivos en la ciudad, etc. Bien, un poco por recapitular esta primera fase y siempre insistiendo en esa idea de una visión que es global y que es local nosotros hace poco planteamos una exposición también eligiendo este periodo de los últimos 50 años casi como excusa se puede decir había un plan en Zaragoza el plan de 1968 que ha hecho 50 años nos parece que es muy importante y nos parece que es una perspectiva suficiente para tener esa visión de los últimos ciclos urbanos de la construcción de la ciudad si nos vamos más atrás ya es historia buena si nos vamos más hacia la actualidad no tenemos suficiente visión retrospectiva bueno esta es un poco la cartografía realizada por nuestro grupo de investigación donde se comprueba la explosión de la ciudad en 50 años lo que era el año de 1968 porque a veces se comparan planes y no se ve muy bien o no se pone nunca escala una cuestión que es poner a excavar las cosas nos parece que es fundamental y elegir los periodos fundamentales bueno pues ahí en fin se podía comentar pero allá se ve ¿no? crecimiento presidencial industrial de cinturones etcétera de la ciudad en paralelo en paralelo a lo que sucede en otros lugares siempre este azul más claro que nos revelaba pero bueno se adivina esto es la visión local donde hay mucha gente que estudia las ciudades Barcelona o Zaragoza o Madrid o la que sea sabe mucho de sus ciudades y hay otros que estudian urbanismo en el mundo de Europa y pocas veces se hacen esas visiones a la vez locales con mirada global o globales con una mirada completa por ejemplo aquí siempre se discute un gran mega polígono que se planteó en los años 70 en Actur se llama así Actuación Urbanística Urgente que ahora es un sector de la ciudad que tiene 100 mil habitantes y que siempre se analiza desde una perspectiva muy local y pues bueno en otros sitios por ejemplo en Toulouse tamaño bastante comparable a Zaragoza en esa época pues se plantea Toulouse de Vidae con una actuación unitaria también con sus apuestas sus ventajas sus inconvenientes etc. o se puede comparar pues un esquema ¿por qué este esquema? pues este esquema por ejemplo es un esquema de Fosolíxert que se plantea un conjunto de unidades vecinales de sectores organizadas con una espina central de equipamientos y que corresponde casi exactamente al esquema de obligación de ese sector bien polígono de vivienda o operaciones en el centro histórico o nuevos ensanches estos son los ensanches la escala en la ciudad de Zaragoza que hemos analizado nuestro grupo de investigación puestos a la misma escala que los llamados nuevos ensanches en Madrid donde vemos que comparten muchos criterios de operación y las escala de ciudad pero las piezas no son tan diferentes a la de Bernardo que aquí al Consul que en fin se podían tener ejemplo y lo mismo cuando decimos pues hay infraestructuras la explosión de infraestructuras que también se intenta aquí como en otras ciudades y esto siempre es Zaragoza estas son otras ciudades estas son también plataformas logísticas pues en todas las otras ciudades se aparecen plataformas logísticas o la importancia del transporte público o de los proyectos estratégicos o la emergencia de ese urbanismo paisajístico decimos esto es lo que pasa en Gaudes o en Barcelona o en otros sitios y esto es lo que en Zaragoza pues hace que nosotros se multiplique más que por dos los espacios verdes urbanos y por más todavía los periurbanos con una serie de cambios de criterio y de concepción con los cuales lo que antes era una sucesión de parques ahora pues son sistemas verdes vinculados a los ríos vinculados a la niña verde etcétera entonces este es un poco el planteamiento lo que se hace es actualizar un poco los conocimientos comparados sobre el desarrollo de las ciudades pues es una visión muy la escala muy local con otras muy comparadas y en paralelo decimos hacemos una conversación con los urbanistas decimos conversación con los urbanistas significa siempre nos interesa y ahora ya en el marco del máster de lectura y central de la recreación urbana tener en cuenta algunas cuestiones que plantean autores muy distintos como Peter Hall o como Richard Sennett que los dos vienen a decir como dicen como así como podemos reaprender el arte perdido del urbanismo dice Peter Hall o dice Richard Sennett el arte de diseñar y el arte de diseñar se elevado drásticamente a mediados del siglo XX y entonces decimos para entender esto tenemos que decir tenemos que subirnos como dice a lo de Sáenz y el recuerdo de Humberto Eco a hombre de gigantes podemos ver más y más lejos no porque la pude se ha visto ahí por la altura de nuestro cuerpo sino porque somos debatados por su planta es decir teniendo en cuenta lo que plantean muchos autores algunos son contemporáneos otros no son contemporáneos pero todos son contemporáneos nuestros esto nos parece que es fundamental para todos para la literatura para la música para la arquitectura para el urbanismo por ejemplo el profesor el profesor es urbanista el arquitecto es crítico con el chef que es lo que lo explico muy bien cuando dice para un pintón yo verás que de Antonio López son sus contemporáneos y un arquitecto hace que también una intensidad victima que de Navarro Valdés entonces nosotros lo decimos sin llegar tan lejos e intentando acotar nuestra conversación con urbanistas contemporáneos es decir en los últimos 50 años pues nosotros partimos de los debates entre Dave Jacobs de Wismanford que son esenciales en ese en ese texto de Richard Sennel que he comentado al principio que además os conoció a los dos ha dialogado en directo con los dos y le sigue dando vueltas nosotros decimos bueno es muy importante para no inventar la prueba tener en cuenta los planteamientos de todos los otros autores no para hacerse seguidores ellos sino para precisamente ver qué aspectos son más relevantes más interesantes más vigentes y cuáles son más obsoletos y para eso interrogamos y preguntamos hacerse que lo concluen y Kevin Williams y Alexander y otros otros y ya de una manera más operativa porque siempre vemos el problema en todas partes de siempre es cómo relacionar teoría y miradas operativas miradas aplicadas donde decimos bueno está muy bien saber mucho lo que nos interesa es cómo verían o qué harían o qué dirían en un caso concreto la relación de las fuentes que es uno de los barrios que tratamos en Zaragoza entonces decimos bueno pues es complicado pero sencillo también nos ponemos las gafas de cada uno de estos autores y un ejercicio que hacemos siempre es ver qué dirían qué harían y qué plantearían que es una pregunta que Richard Sennett constantemente hace en el libro dice llegó un momento en el que le dijo a Richard Sennett ¿qué harías tú? entonces él vuelve y dice pensando ¿qué harías tú? le da vueltas y dice pues interrogar nosotros para ver qué harían y le digo bueno pues qué harían y que harían no solamente porque aquí se plantea una visión a veces muy endogámica de los profesionales que se preguntan a sí mismos o otra por el contrario muy externa de los ciudadanos y los vecinos y los políticos etcétera nosotros decimos que nos interesan todas y nos interesa un poco ese contraste de seres a veces incluso se confunde en el que estos pues decían más o menos lo mismo ahora pues vuelven a estar de moda Lewis Manfred y James Jacobs está muy bien que estén de moda pero es importante matizar mínimamente y saber si decía lo mismo o no hace lo mismo y en qué cosas coincidían y en qué cosas discrepaban por ejemplo también con Kevin Lynch que cita a James Jacobs que es una mirada evidentemente más profesional o la mirada de Amir Eiffel que tiene que ver mucho pues con el derecho a la ciudad etcétera o la mirada de Jean Gale que se reclama directo seguidor discípulo de la línea de James Jacobs bastante impresionante ver en algún momento como en la Bienal de Venecia de hace unos años el pabellón de Vida Marca era el pabellón de Jean Gale y de James Jacobs que estaban vinculados ¿no? bueno este es un poco el mensaje fundamental de toda esta parte decimos puede cambiar y cambia todo cambia el modelo cambia los paradigmas etcétera pero tenemos que tener cuidado con tirar al niño o no tirar al niño con agua sucia en el baño que es un dicho medieval que me parece que es muy interesante que tiene que ver con lo que dice Michael Seven que es urbanista historiador bueno que dice que es tan peligroso un urbanista con una visión unilateral del pasado con una visión historicista como uno que no tiene visión histórica bueno esto es un poco vemos y ya además es decir bueno al hilo de esto y aquí solamente para formar las imágenes pues tenemos conversaciones con gente con colegas investigadores de distintos sitios que se plantean temas parecidos aprender del pasado pero mirando al futuro mirando qué retos qué oportunidades esto es un progreso que hay dentro de poco en el aporto o en fin pues ahora planteamos un libro que ahora vamos a publicar sobre la ciudad de los roques la ciudad de las periferias cuando analizamos una serie de ciudades españolas e italianas y a partir de ahí se puede aprender debemos aprender analizando esas visiones aprendiendo con los autores investigando y también de la forma más aplicada directamente con los vecinos con los técnicos y con los políticos y con los políticos de manera que estas imágenes son las que cada curso de este de máster en arquitectura comenzamos pues en lugares completos en cada uno de estos barrios los mismos a estudiantes o vecinos con el representante del ayuntamiento y a partir de ahí vamos analizando y haciendo una serie de propuestas el tal de Tragosa el representante del vecino el representante de la escuela el representante del colegio de arquitectos y un poco ese diálogo que siempre nos parece fundamental y que nos parece difícil y que no nos vamos a engañar decimos que colaboramos tenemos acuerdos con el ayuntamiento pero colaboramos de forma crítica y siempre decimos que nos oyen pero no nos escuchan de todo entonces bueno esto es un poco lo que planteamos siempre pues en distintos niveles reuniones muy especializadas de congresos como el que tuvo el lugar hace poco ahí en la escuela y reuniones con vecinos etc. hace poco también en unas semanas preguntamos a los vecinos a ver qué pensaban de esto aparte de lo que piensan de cada barrio qué pensaban de esta forma de colaboración con valientes recién cosas como esta pues entre las asociaciones de vecinos de la Paz que es un barrio de estos de Zaragoza dice bueno colaboración muy positiva propuesta a la regeneración tienen un estupendo material técnico que puedan utilizar los alumnos pues muy bien porque hacen propuestas valientes innovadoras etc. que las defienden ante los vecinos de la administración y en cuanto a lo que se podía mejorar y si sería positivo incrementar sobre el debate entre alumnos de geos efectivo administración bueno ahí estamos discutiendo unos planes de barrio de la ciudad que son en el fondo lo que hacemos es intentar contrastar la metodología que llevamos a cabo nosotros durante unos meses que son medio año que luego se relabora que luego acaba en proyectos que desarrollan esas propuestas los de nuestros barrios que están aquí marcados en la ciudad y luego pues publicamos hacemos un nombre de cada libro de un barrio de distintos barrios de la ciudad y donde siempre intentamos contraponer integrar esa visión desde abajo y desde arriba y poner para dos unas propuestas técnicas en fin distintos barrios con aspectos que mejoran problemas y oportunidades y fundamentalmente decimos de lo que se trata es de trabajar todos juntos pero no revueltos es decir los vecinos sabemos de lo suyo los técnicos municipales saben de lo suyo los políticos de lo suyo los arquitectos del colegio de lo suyo y nosotros sabemos de lo nuestro tenemos que integrarnos dentro de una visión nuestra pensada disciplinar etcétera pero sin perder de vista que el riesgo también es perder la especificidad y bueno este es el mensaje fundamental estos son planes directores de distintos barrios estos son planes directores donde se hacen propuestas de arreglación propuestas de enfatizando propuestas de mejora de espacios públicos de habitabilidad de circulación etcétera que simplemente en el alentamiento no tienen tiempo y a veces no tienen ni ganas de plantearse a fondo entonces este es el mensaje fundamental nosotros sí que tenemos y nosotros aquí la vez que enseñemos esto a los responsables municipales le decimos directamente al alcalde le decimos esto son 12.500 horas de trabajo entonces le dice anda es decir cuántas horas invierten tus técnicos y técnicas municipales pues ni en broma pueden dedicar eso porque está con el día a día está con el día y no profundicen en una serie de cuestiones como se demuestra cuando comparamos estas propuestas de planes de barrio que llamamos planes directores con propuestas concretas y en general de los sectores decimos esto pues se podría hacer así y ya sabe y cuando nosotros le decimos pues propuestas pensadas requieren tiempo requieren bajar la escala requieren tener visión global pero también requieren controlar aspectos que tienen que ver con la construcción en un espacio público sustituyendo momentos técnicos cuando se contrastan con las previsiones del plan el punto de partida siempre es el plan general decimos y sin cambiar salvo excepciones pero haciendo ejercicios muy reales muy realistas sin modificar las de la realidad y los aclarizamientos y nada de eso decimos se pueden hacer cosas radicales distintas por tanto una conclusión es que hay mucho margen de mejora en los barrios y ahí nos viene a mente siempre una afirmación del alcalde de Curitiba de la realidad de la presidencial siempre hay la excusa de los presupuestos por supuesto que con más dinero se puede hacer más cosas pero a veces también se puede hacer más con menos y esto es un argumento muy convincente cuando uno baja la escala y plantea cuáles son esas cosas que se pueden hacer con menos y pues muchas vamos a ver cómo se puede pues por ejemplo reordenar una zona que en el plan está en fin consensuada pactada etcétera pero que tiene unas condiciones muy rígidas y que luego ya por pereza burocrática ya no se cambia en concreto hay unas soluciones que muchas veces no son de la mejor calidad nosotros decimos bueno nosotros de estas propuestas vamos allá hacemos siempre unas presentaciones con los vecinos con el dialogo con los vecinos y otras distintas con los responsables políticos y bueno hacemos exposiciones hacemos publicaciones las difundimos este es el último del volumen quinto del año pasado y el siguiente sexto seis años haciendo estas cosas y con planes directores que reúnen distintas propuestas y que no parten como en el plan convencional del plan general al planeta de desarrollo para el plan especial para la actuación concreta y todo lo demás lo tienen en cuenta lo tienen como punto de partida pero que plantean siempre visiones de arriba o abajo de abajo arriba hasta llegar a una visión global en la que se pueden priorizar actuaciones de manera que contrastamos eso con esto esto de aquí son propuestas de planes directores en los que dos de estos barrios que son este de aquí volver a las fuentes este de aquí y este de aquí volver a San José han sido objeto de los llamados planes de barrio municipales que nosotros consideramos que son un avance respecto a los anteriores pero que no nos parece que se pueden generar planes realmente sino es un poco crítico que son paneles más bien paneles de barrio porque son paneles en los que se priorizan y están consensuadas una serie de actuaciones pero no se profundiza en las formas de llevarla a cabo por tanto en fin esto como se puede completar aquí pues se puede contrastar como aquí se llega hasta este nivel donde se dice se reforzará la infraestructura verde se reforzará las vías de agua o sea se reforzará la vivienda y habrá intervenciones integrales y habrá impulso y revisión de la sala de desarrollo pero a partir de ahí ya se pasan directamente las actuaciones y nosotros lo que planteamos es que un plan de otro tipo de urbanismo digamos más cualitativo y más estratégico y el instituto convencional debe profundizar y puede encontrar oportunidades de intervención por último pues también aprendemos viajando todos los años hacemos viajes y vemos distintas ciudades europeas desde hace un mes Helsinki pero también y hemos trabajado en un curso paralelo siempre se hacen todos los cursos de urbanismo en los seis se empiezan con como es lógico y creo que hace casi todo el mundo muy local y lo que estaba era muy a mano en Zaragoza en distintos sitios luego se analizan distintos núcleos menores fuera de la ciudad y luego hay un curso donde se plantean proyectos en una ciudad europea cosa que antes no era era más difícil ahora pues nos pasa la documentación luego vamos allí tenemos contacto con los ayuntamientos y hemos hecho pues en Estocolmo y en Hamburgo y en Helsinki y en Tardín y en muchas ciudades y nos parece que es una manera de luego volver en el curso del máster y hacer esos planteamientos sobre estas realidades más complejas el curso más complejo que es el de regeneración urbana en estos ámbitos bueno visitas a Barcelona visitas a ciudades lejanas próximas no tan lejanas del barrio de la ciudad y de la ciudad al barrio un poco esta es un poco lo que es que ya el patear en fin que hay muchas cosas y bueno pues esto es el pateamiento si queréis luego podemos comentar cosas no tan lejanas no tan lejanas Gracias por ver el video